Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo. ¡Empezamos! ¿Sabías que? La empresa Coca-Cola en el 2007 compró la empresa mexicana Jugos del Valle por 460 millones de dólares. ¿Sabías que? En promedio, una persona ve un total de 8 años continuos de televisión a lo largo de su vida. ¿Sabías que? En el 2019 elaboraron el medicamento más caro del mundo contra la atrofia muscular espinal infantil. La aplicación costará 2 millones de dólares. ¡Wow! ¡Eso fue intenso!